A ver, ahí lo tienes Víctor Bueno, es como si hubiera ido hacia la pierna del jugador Y yo creo que ha acertado plenamente el colegiado Seguramente el hecho de que Kroendeli tampoco proteste para nada la amonestación Nos da una pauta de hasta que punto Kroendeli es consciente de que no había penalti A priori no, pero después hemos visto repetir la acción Uy, que disparo de Suso, ahí está el primero ¡Gol! De la Almería en el 9 de partido Gol de Suso Estábamos comentando si había caído dentro del área Kroendeli Si era penalti o no era penalti En la réplica inmediata del cuadro andaluz Suso recorta para adentro y con la izquierda Ajusta el disparo al poste para superar a Joel Y marcar el primero del partido Es el gol almeriense, es el gol de Suso Celta 0, Almería 1 Y ya lo había probado en la anterior ocasión El único disparo que había probado era de Suso En unas condiciones parecidas